Después de haber pasado todo un sábado sudando Cantando en las canciones al oído Después de haber bailado tanto estamos agotados ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento solos Relájate y disfrútame mientras que estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Hola al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormidos Yeah, yeah Imagínate un domingo de placer Tú y yo solos en la casa Aburridos sin nada que hacer No sé si tienes gasto o eres fiel Pero que se joda Hoy somos tú y yo en luna de mierda Viendo movie también la hacemos Con una seta si quieres prendemos Todo escuro y solo una vela se encendemos Tanto wiki wiki que en la cama rompemos Si le meto bellaco tú no sigues la máquina Ponte ready mami que yo no pierdo estamina Pa' que no camina Pa' que no camina Con ti vitamina Y esa que yo no dedica sin águina Que rapa poesía Me voy sin mercy Como el 23 y la jersey Te estoy el domingo en cuevao como los vikingos Digo en cuatro pero no es bingo Te delata el brillo de tus ojos Vamos a tu apartamento solo Relájate y disfrutame mientras que estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormir Yo soy de ahí como líder Deja que llegue el domingo Pa' que veas que toda la semana Tú y yo vamos a estar pensando en lo mismo Y haz lo que tú quieras Si me necesitas llama Y si bailas dale que te sigo el ritmo Quiero sentirte más Y enloquecernos más Nadie puede controlarnos estas ganas más Y aunque no ha pasado nada Quiero repetir El domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Quedémonos dormidos Soy rey con el líder Ey, ey, que no se te olvide Mami Tú sabes que Sábado no amanecemos Porque domingo nos entendemos Nos desprendemos Nos desprendemos Nos comemos Con urba y rome Dice chestón, chestón, chestón Dímelo, rollo Dímelo, rollo Dímelo, rollo Dímelo, rollo Oscarcito Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Quedémonos dormidos Quedémonos dormidos